Gente, Fortnite hizo colaboración con Perú Literalmente, ahora todo es apocalíptico, sin árboles, sin nada Todo full desierto, creo Pero bueno, vamos a reaccionar del pase Bueno, del pase y el trailer Vamos a ver que tal y esas cosas Literalmente es Perú la temporada Uff, tremendo De la nada salió un barco Ah, la mierda Ok, esto es nuevo Esto no lo he visto Megalodon Uff, temazo Maestra de... ¿Qué? ¿Ceremonias decía? Guisante, ahí está Tu hermano, bro ¡Desenfreno! ¡La maquinista! ¡Oxi! Vale, estoy viendo nuevas armas Bueno, nuevas cosas, literalmente ¡Mire gente, estamos en Perú! Perú, hermanos, Perú Es Perú, loco Vamos Ah, la verdad Esta cosa va a estar roto, loco De poder Ponerle Modificaciones a los carros Terrible ¡Uy, eso es nuevo! Uff, lo del magneto también Lo vi nada más en la portada, amigo Me sorprendió Pero épico, eh ¡Epicísimo! A ver El pase de batalla Que no lo terminé completando En la anterior temporada Pero vamos a ver esta Una a la delta Eh... ¡Oh, el de las recargas! ¡P! Ok No, P! ¡Qué asco de skin! ¿Qué es esto, P? ¿Qué es esto? Y aquí está la misma skin Pero con otro estilo Lo más típico Eh, mochila ZZ Un pico que no voy a usar en mi vida Ok Uy, ¿qué es, Pico? Uy, ¿qué es este Jax? Uy, se parece demasiado a Jax, amigo El de Mortal Kombat ¿Metallica, dice? Uy, sí Mira su camisa Dice Metallica Otro estilo para mi... Ah, la más copia barata Es un copia y pega, man Literalmente Mira esa cara de baboso que pone Mira, mira, mira Excelente Y tenemos a lanzaguisantes Me da risa El pase Que no me está gustando nada Que tenemos aquí a Miley Cyrus Excelente Un gesto nuevo, por favor Que sea bueno Caramba Es la Capitana Marvel Uy, ¿verdad, no? Es la Capitana Marvel Uy, ¿este estilo qué? ¿O es una skin? Oh, sí Ah, este es de Fallout Servoarmadura T60 Ni idea Nunca he jugado Fallout Pero, bueno, ahí está Oh, ¿qué es esta mierda? Ah, la bombardera está en el pase, man Mazo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Y otro estilo para la bombardera Nice No me gusta Oh, ya estamos llegando a nivel 100, amigo Este es la skin del nivel 100, ¿no? Porque el último debe ser estilo Oh, y no me gusta Literalmente es Brutus O sea, el otro Espérate, ¿cómo se llama este? Aquí, este Es literalmente este tipo Mira, es igualito Y la skin de nivel 100 Que No me convence Ya sé por lo menos en qué no voy a gastar mi dinero Recompienza Oh, Magneto Magneto es del pase No tiene capa, mano Pero, mano, ¿qué es eso? Y ya eso es todo Oh, y más cita, cita el pase Ya, bueno, vamos a jugar Nuestra primera partida Espérate, mapa, mapa Quiero ver el mapa A la mierda Oh, y esa basura ¿Qué pi? Se va a quedar ahí en toda la pantalla Gente, vamos a caer Uy, ¿dónde caemos? Oh, literalmente es Perú, amigo A ver Mira, loco Mira, mira, mira Es Perú, man Es Perú Barril de nitro ¿Qué? Oh ¿Y eso? Esa cosa es godo Pero no sé qué hace No sé si me hace O correr más rápido A ver ¿Qué explota ahí, mano? Oh, sí, sí Me muevo más rápido, man Mira, mira, mira ¿Y esta rosa? Caja de reparación Se requiere un auto ¿Por qué? ¿What? Necesito un carro Para usar eso ¿Cómo? Mira, estoy captando Nuevo, sudo Pucha, quiero que toque Un arma nueva, amigo ¿Qué armas nuevas hay? Gente, me copiaron la idea Oh, acá hay un carro A ver, quiero probar esto Esto, a ver ¿Cómo? ¿Tengo que estar cerca del carro? ¿Qué? Oh, rompí la caja Pero soy godo Se requiere un auto Ya, pida Acá tengo un auto A ver Ya Pero no entiendo Bro, no hace nada ¿Qué voy a? ¿Qué? Oh, me curan los azules Oh Aquí hay uno A ver Oh, sí me cura Oye, qué épico Tómale, tómale, tómale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con púas Oh, ya entendí A la miércoles Épico No tengo arma, gente Bueno, tengo una Ah, aquí, aquí ¿Qué es esto? ¿Trifle asalto sentenciante? Sube, pibes Uy, ya está Nitro puños Oh Uy, uy, uy Qué épico ¿Cuánto quita? No dice Ah, la miércoles Está roto Ah, la quita como 80 Desintegra Da un toque Toma A ver Ah, ya entendí Ya entendí Ya entendí Espérate, ¿puedo romper esto? ¡Hala, bestia! Que está roto esta cosa ¿Y esto? Nitro impulso Dice Usa el nitro para Ehm ¿Imbuir? A los jugadores Y a los vehículos con nitro ¿Qué? Quiero matar a alguien Con esta cosa ¿Qué pasó? Lo maté Oye No me digas que esta cosa Matas de un golpe, ¿no? Pobrecito Yo probé la nueva arma, mano Más rara es Oye, tengo lajo ¿Qué? Dale, peco Mi internet indígena Que traigo aquí ¿Esto qué hace, man? Ey, ¿qué es eso? Uy, ¿esto? Esto es para el carro, ¿no? Pucha, no tengo carro, man Ay, ya, ya, olvídalo A ver, ven Ven, carro de mierda ¡Hola! ¡Oh! El carro también consigue velocidad Oye, qué épico Atrapavacas Oh, volvió esta cosa Vamos Díganme Que han quitado la escopeta esta Que dispara como 80 veces O no sé ¿Qué es esto? ¿Nuca-cola? A ver, quiero ver esto Oh, esto es lo mismo de hace rato ¡Oh! ¡Hala, bestia! ¡Hoy! ¡Hoy, mira, weón! ¡Hala, estoy chetado! Es chetaísimo esa cosa Oh, me lo llevo ¡Qué intención! Oh, está chetado esa cosa Bueno, por lo menos tengo tres cosas nuevas de la temporada Si me matan, ya fue Épico Las bombas ¿What? Vaya, está explosiva ¿Qué? ¿Es lo mismo delante? ¡Hala, bestia! ¿Me lo llevo? Es que a mí hay varias cosas para llevar, loco Ojalá no haya gente enferma Increíble ¡Hala, bestia! Todo lo que tiene mi causa ¿Qué es esto? Escopeta megalo ¡Hala, miércoles! ¡Hala! ¿Tiene un retraso esta cosa? ¡Y toma, caracho! ¡No! ¿Cómo que cuánto quita esa cosa, man? Oye, los puños son un asco Yo pensando que estaba chetadísimo Pero no ¿Cómo que Xbox? Oh, no, me descubrieron Gente, ¿cómo que Xbox? ¿A dónde voy? Vámonos para el nitro... Nitro... Dromo Tremendo nombre ¡Hala, miércoles! Es un coliseo esa cosa Arma, arma, arma Necesito arma, caramba Necesito arma ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? No tengo arma, bro ¡Hala, miércoles! Mira ¿Me quita vida eso? Vamos a averiguarlo ¿Me quita vida? ¡Hala, sí, sí! ¡Me quita vida! ¡Me quita vida! ¡Me quita vida! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ya, ya, ya Chao ¡No! ¡Él tiene escudo! Me morí ya ¡No! ¡Oh, qué brutal! Vamos a ir ahí ¡Oh, sí! ¡Es la escopeta de combate! ¡Ah, ya! ¿Cambiaron la forma de caer, no? Mira ¿O soy yo? Ahí está ¿Por qué mi cámara se mueve así? ¿Y este causa? Que no sé No me ataca ¿Qué le pasa a mi cámara, we? Parece en Chile, loco ¿Qué fue? ¡Tamare! ¿En qué momento pusieron colaboración con Chile, man? ¿Por qué la cámara se mueve así? ¡Claro! ¡Pero está que tiembla la cámara de miércoles! Mira, mira, mira ¿Estás viendo? ¡Tamare Forney! Que arregla su jueguito, man Tremenda puntería tengo Va ¿Oí estos randoms? Bájate, bájate, bájate Sube, pe, sube ¡Uy, lo miércoles! ¡Uy, no puedo construir! ¡No tengo nada, pe, claro! ¡No! ¡Tamare! Para bailar tu causa Atrás estaba la bandera de Perú ¿En serio? Fue, ya toca caer aquí nada más solitario ¡Uy, son palomas! ¿Ves? ¡Perú, pe! ¡Hala, qué es esto! ¿No es una casa? Bueno, sí, pero... No puede ser Tremendo spot Con cura y todo ¡Corre, mi... Esto lo puedo romper ¡Eh, qué es eso! Torreta lanza... Lanza granadas ¡A la miércoles! ¡Uy! ¡Oh, está roto, amigo! ¡Man, es infinito! ¡Oh, haz un mario! Si te encuentras a un causa con esto ¡Pucha madre! ¡Ya valiste ya! ¡Uy, qué mier... Toma la pistola La que me ayuda Por lo menos ¡Vamos! ¡Chau, chau, chau! ¿Puedo usar esto sin el carro? ¡Hala, mier... ¡Ah, la bestia! Todo esto ha cambiado, mano ¡Oh, no! ¡Mira el piso, pe! Lo han hecho todo Para que no puedas nadar ¡Ah, su madre va más Está arreglado ¡Usa, pe! ¡Usa, usa, usa, usa! ¡A mí volar, pe! ¡Causa! Ahí está ¡Vamos! He matado a dos causas Nada más No he encontrado a nadie más ¿Y esta cosa? ¿Baliza de páramo? ¿What? Uh, ¿me llevo esto? No, es que lo probo Es que no sé ¿Qué, qué, qué? ¿Y este hacker, bro? Que de la nada ¡Me ataca, pe! ¡Ah, la bestia! ¡Sale! ¡Come, come, come, come! Dime que le rompí el carro Dime que le rompí el carro ¡Vamos! Y viene otro Que no venga ¡Que no venga, que no venga, que no venga! ¡No puede ser, eh! ¡Otro más! ¡Y con esta basura, pe! ¡No puede ser! ¡Que estoy jugando, man! ¡Que estoy jugando, man! ¡Que estoy jugando, man! ¡Oh, la mierda, que está rota esta cosa! ¡Cuánta gente hay acá! ¡No creo que me saquen de la partida Por hacer esto, ¿no? No estoy haciendo de equipo Con este causa ¿Cómo quito la torreta? ¿No puedo quitar la torreta? ¿O sí? Caracho ¡Oye, oye, oye! ¿Qué es eso? ¡Uy, lo bestia! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué tanta gente acá? ¡Oye, no, pe! No, ya fue, ya me morí ¡Oye, qué es esto! ¿Qué estoy jugando? De la nada Salen tres causas O ochenta causas ¡Qué mierda, eso, eh! Ah, la calle Hay un enfermito acá, pe ¡Uf, tremenda puntería, loco! ¡Vamos! ¿Esto cuándo quita? ¡Quita 102! ¡A la mierda! O sea, de un disparo Literalmente lo puedo desintegrar ¡Dow! O de la explosión No lo sé, la verdad A ver Ven, bro, quiero probarlo Ahí está Quita 10, oye ¡Qué huevo! Ahí está A la bestia Pobrecito Cáucita Uy, ¿esto? ¿Qué es eso? ¡Mirallón! No, 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 no No tengo balas ¡No, no, no! ¡Pero corre! ¿Qué hace? ¡Este lado! No, ahí se pone a recargar ¡Mi caos! ¡Ahí se pone a recargar! ¿Qué me da? ¿Qué me da? Recupera el escudo De forma automática Por el... ¡Ahí está! ¿Sólo eso? ¡Ay, qué es esta ZP! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¿Esto me cura? No, no Sí A ver No, no me cura Vale Confirmadísimo Por mil No me llevo eso ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué épico! Va, me llevo esto Oye, esa rosa ¿Me están disparando De ahí al fondo? No te creo Sí ¡Oh, sí! Buena Mira, mira, mira Mira mi cosita Lo sigo, lo sigo, lo sigo Hasta la pavaca Me lo llevo Ñam, 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 Ñam Ñam, 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 Ñam Oh, ya sé por qué me siguen Pero yo tengo el medallón ¡Cánser, ver! ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¡Impulsame, impulsame! ¡Impulsame! ¡Ganamos! ¡Hala, mierda! ¿Qué es esto? Y no me quita la vía Eso es lo bueno Mira, hablando ¡Hala! Ok ¡Ah, ok! ¡Ah, con todo! ¡Tómala! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Con todo, con todo! ¡El señor de la noche! ¡Mi todo hombre, mi tánima! ¡El señor de la noche! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Carrera de buses! ¡Carrera de buses! ¡Carrera de buses! ¡Carrera de buses! Me llevo esto y me... Le reviento ¡Carrera de buses! ¡Carrera de buses! ¡Carrera de buses! ¡Carrera de buses! ¡Ale, hace su derrapa y todo! Pero yo también, mira ¡Carrera de buses! ¡Carrera de buses! ¿Te quito vidas o no? ¡Carrera de buses! ¡Carrera de buses! ¡Carrera de buses! ¡Carrera de buses! ¡Ale, a ver si esta cosa está rota! ¡No, no, no! ¡A mí no! ¡No, a mí no! ¡Bromita, bromita! ¡Bromita! ¡Bromita, bromita! ¡Ale, a mí también para darle otra ruta! ¡No, no, no! ¡No corre, no corre! ¡No voy ya, no voy ya! ¡Vamos! Le apliqué, gente, la bromita ¡Oh, más cheto está esa cosa! ¡Carrera de buses! ¡Carrera de buses! ¡Dónde hay gente! ¡Oye, el carro da eso un rato! ¡A la miércoles, amigos! ¡Está roto! ¡Temazo, temazo! ¡Oh, se rellena solo! ¡Me estoy quedando! ¡Es por Bluetooth, weón! ¡Tomen, tomen, 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 tomen! ¡Tomen, tomen, 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 tomen! ¿Cuántos quedan? ¡Quedan siete, locos! ¿Cómo es que no hay siete personas acá? ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Ya te vi, ya te vi, bro! Tremendo, no le pegué ni una bala ¿Va? ¿Uno muerto? ¿Y mi carrito? No, mi carrito lo destrozaron, man ¡No, no, no, no! Y me quita vida, pe... No, hay gente aquí ¡Pucha madre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para reparar el carro? A la miércoles ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo lo reparé! ¡Mira cómo lo reparé! ¡Miercoles! ¡Ya corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Correra de buses! ¡Ven pica osita! ¡Ven pica osita! ¡Ven pica osita! ¡Mira también me caen con su, con su! ¡Mira allá arriba también, pie! ¡Me balaseo a la gente que veo, pero por ejemplo este! ¿Quién explota primero? ¿Quién explota primero? ¡Mi corre explotó! ¿Por qué se ponen a recargar aún? 22 ¡No, él también me dio! ¡Ay! ¡No, mi carrito! No traje nada para repararte, bro ¡Corre, bro! ¡Corre, corre, corre! No, no tengo nada para repararte, carrito Lo siento mucho No tengo nada para reparar mi carrito, weón No tengo nada, nada para reparar mi carrito ¡Toma, caracho! ¡A la miércoles! Vale, queda uno ¡No, me morí, 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 me morí ¡Oy, qué asco de Aladilta! Y bueno, patus, hasta acá acaba el video de hoy. Recuerda dejar tu like y suscribirte si aún no lo estás. Ve uno de estos videos recomendados si deseas. Por mientras voy a seguir bailando. Triqui tracati triqui tracata. Nos vemos en otro video y chao chao xdxdxdxdxdxdxdxdxdx.